Bésame, bésame mucho Como la cifra y esta noche era cualquier mujer Bésame, bésame mucho Ya que tengo miedo, ya que te perderte siempre Bésame, bésame mucho 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 Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho